¿Qué tal y muy buenas noches? Tenemos un programa muy especial. Ustedes saben que los principales periódicos del mundo han reseñado las acusaciones que están pesando en este momento sobre este señor que tengo a mi lado, el señor JJ Rendón. Esta noche está aquí con nosotros y se va a someter a una entrevista muy rigurosa que promete sin duda no tener desperdicios. Muchas gracias JJ por venir a este programa, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que son momentos importantes en tu vida y vamos entonces a empezar a reseñar cómo es que ocurren estas acusaciones en tu contra. Vamos a poner las palabras de Diosdado Cabello, que es el presidente de la asamblea bolivariana en tu país, acusándote. Escuchemos. Por cierto, hace ratico renunció, o lo votaron sería, lo votó Santos, a JJ Rendón, como asesor de campaña tras vinculaciones con el narcotráfico. ¿Te das cuenta JJ? Violador, te has acusado de ser un violador de una joven venezolana en República Dominicana y ahora vínculo con el narcotráfico. Bueno, nuevamente buenas noches. Ahí hay tres acusaciones, violador, narcotráfico y que te votaron. Empezamos con el primero. En realidad el presidente Santos te votó o tú renunciaste. Yo renuncié. Ok, y renunciaste, ¿por qué? Bueno, porque yo consideré que, y considero, que primero yo tenía que dejar que la campaña no se viera afectada o se viera afectada lo menos posible por el problema. Dos, que necesitaba preparar los elementos, documentos, etcétera, para preparar una defensa y tener mis archivos abiertos a las autoridades. Y tres, porque hay cosas que yo, sobre el origen de este ataque, que no me sentiría cómodo ni bien diciéndolas como estratega de la campaña. Y necesitaba poder tener distancia en la campaña, tanto física como contractual, para poder hablar con libertad. Vamos entonces a dejarla al lado del violador, a la muchacha venezolana, supuestamente en Santo Domingo, y vamos a la parte del narcotráfico. Todo esto surge porque hay una acusación que hace el gobierno venezolano. Te pido un previo. Esta es la octava acusación de violación. Pero bueno, vamos a dejarla como está, pues para que el público... Hicieron siete el año pasado. Siete. Y me las vas a narrar ahora las siete. Sí. Pero vamos entonces a la parte que es la más reciente, que es la parte del narcotráfico. Supuestamente hay un narcotraficante que le dicen Comba, el señor Serna, donde ese señor ha hecho una declaración que tú recibiste de él 12 millones de dólares. Lo dice el gobierno venezolano, lo está diciendo Diosdado Cabello. Serna está en los Estados Unidos y no hemos podido entrevistarlo. 12 millones de dólares del narcotráfico. ¿Usted recibió? ¿Tú recibiste algún dinero de este señor? Ok. Y entonces, ¿qué pruebas hay para sustanciar ese no? Esto es muy divertido. Ahora resulta que yo tengo que probar que yo no recibí dinero de una persona que es un criminal que está preso. Y que no tiene ninguna prueba él de lo que está sustentando y que además podría estar mintiendo en un acto de colaboración con la justicia norteamericana que le podría afectar su proceso. Permítame decirle algo. Uno, yo nunca me reuní con ningún narcotraficante. ¿Usted nunca se reunió con él? No, con ningún narcotraficante en mi vida. No ese día. Yo recibí a dos abogados que en ese momento decían representar a un grupo de actores al margen de la ley, narcotráfico o no narcotráfico, que querían someterse a la justicia bajo las leyes penales colombianas y que lo único que solicitaban era que su comunicación de su intención llegara al gobierno para que se les garantizara la vida en el acto de su entrega. Y que a cambio de eso, pretendían entregar rutas, laboratorios, cuentas, prestanombres, precursores químicos, caletas, aliados, dentro de Colombia y fuera de Colombia. Entiéndase, también Venezuela. Y eso se ha hecho antes. Bueno, aparte, fue público. Bueno, pero vamos a ponerlo en contexto. Hay muchos narcotraficantes que se acercan al gobierno para presentar todas estas pruebas o para intercambiar el no me extraditen y yo entrego lo que ustedes... Pero ellos ni siquiera pedían eso. Bueno, pero eso es lo que quiero decir es que se acostumbra de que algunos narcotraficantes a lo largo de los años se han acercado al gobierno. Pero la pregunta es, ¿por qué los abogados de este grupo de narcos tenían que venir a usted? Claro, es que detrás de eso de que se acostumbra y antes y tal, hay como una implicación de comparar. Aquí no hay ninguna comparación. Antes hubo procesos de negociación, de acercamiento, de intervención. No, aquí no hubo nada de eso. Aquí hubo una gente que quería mandar una correspondencia con un material de video y un proyecto de cómo ellos querían hacer el desmontaje del narcotráfico a su juicio, lo que ellos querían hacer. ¿Y por qué vienen a usted? Por persona de confianza del presidente Santos. Y yo se lo comenté al presidente Santos muy rápidamente. Le dije, oye, presidente, se me acercaron unos abogados, piden que quieren entregar sus armas, porque ellos no se pueden llamar desmovilizados porque son unos criminales. Sí, claro. Me explico. No tienen un marco jurídico, sino el penal, y quieren someterse a la justicia. Usted sabe a quién representa. Le dije, me van a dar la documentación respectiva. Cuando yo tenga la documentación, ¿qué hago? Me la da. ¿Y ahí quedó? No, pasó mucho tiempo, porque yo estaba viajando, no coincidíamos con los abogados, además no era mi prioridad, yo no le di la importancia del caso. De hecho, hay un señor Francisco Galán que participó en el grupo que elaboró el documento, que dice que se sintió maltratado por mí porque yo lo dejaba esperando y lo atendía muy ágilmente, lo cual habla de mi actitud frente a esas reuniones. Recibí el documento, lo llevé al presidente en presencia del general Naranjo y la fiscal general de la República, una reunión que no duró más de dos minutos, y donde el presidente explicó lo que yo le había dicho y me combinó a entregar ese documento a la fiscal formalmente. Yo fui a la fiscalía solo, por oficialidad de parte, llegué a hablar con la fiscal, hice sellar el documento, ellos se cargaron una copia, yo me quedé con una copia y le entregué una copia a los abogados con la tarjeta del fiscal que se iba a encargar de recibirlos a ellos y entender los asuntos relativos a sus clientes para su proceso de sometimiento a la justicia. Punto. ¿Y usted se olvidó del caso? Totalmente, totalmente, totalmente. Además, déjeme decir una cosa, ahora gente que tiene un poquito de oficio periodístico, hace la investigación y resulta que obispos y cardenales y prelados de Colombia estaban hablando de la misma propuesta con el gobierno a través de diferentes instancias al mismo tiempo, y lo refleja un reportaje de la revista Semana. Con ese mismo grupo de narcotraficantes. Claro, con ese mismo grupo de abogados. De abogados que representaban, correcto. Porque es que cuando uno se salta, la palabra se malinterpreta. Sí, uno habló con narcos, yo no hablé con ninguno de los narcotraficantes. Usted habló con los abogados que representaban a estos señores. Que tenían una orden o requerimiento de sus clientes de hacer el puente con el gobierno para someterse a la justicia. Y lo más importante, que fue lo que a mí me llamó la atención y que hizo que yo me prestara para servir de mensajero, iban a entregar armas, territorios, prestan hombres, cuentas, iban a, según su comunicación, a desmontar gran parte del negocio de narcotráfico. ¿Y esto es por ayudar al presidente? A mí me hubiera parecido, sí señora, a mí me hubiera parecido extremadamente irresponsable no llevar esa comunicación y que después me preguntaran, oiga, usted se enteró de la intención de unos X, que otra vez de unos abogados, le dije, sí, ¿por qué no la trajo? Mire, porque la verdad es que yo en eso no me meto. ¿Cómo es eso? O sea, si a usted le llega una información importante y usted tiene que llevarse a su cliente o a su ex cliente o a su futuro cliente o a su constante cliente, porque estamos trabajando juntos desde el 2005, pero por supuesto que se la llevo y se la pongo a peor, María Elvira. Si hoy, por ejemplo, existiera la ETA, yo estuviera asesorando en España y la ETA mandara a sus abogados y me dijera que quieren entregar las armas, dejar el terrorismo y entregar todo, yo llevaría el documento del gobierno de España, así me trajera los problemas que me trajera, en términos de escándalo, en términos de todas las explicaciones que me está tocando dar en este momento. Porque usted consideraba que usted estaba dentro del marco de la ley. Greater Good, se llama en inglés. Sí, un mayor, un bien mayor para el... Para el país, para el presidente, no lo niego, y para el sistema judicial colombiano. Bien común. No obstante, esto... Y además, un twist, que es que ahí iba a salir información relevante sobre las operaciones del narcotráfico en Venezuela. Ah. Ah, claro. Y entonces yo ahí, y te lo confieso en tu programa, tenía un interés personal porque conozco de los sobrevuelos extremados, de aviones ilegales transportando drogas desde Venezuela hacia otras latitudes, y hacia otros países, conozco de las vinculaciones entre el G2 cubano, las fuerzas militares venezolanas, el gobierno venezolano, las autoridades y los servicios de inteligencia venezolana con el narcotráfico y todo el espacio de protección, de resguardo que se les ha dado, bajo la excusa de que están en el proceso de paz y tal, pero realmente una cosa es la guerrilla y otra cosa es el narcotráfico, aunque al final termina siendo en alguna medida la misma cosa. Vamos a hacer una pausa porque, bueno, hemos terminado el primer segmento, pero vamos entonces a hablar de Colombia, donde ahora todo indica que usted, porque ha renunciado, el presidente Santos está en desventaja para la segunda vuelta. Sin duda que sabemos cuán importante ha sido usted para la primera elección y ahora para la reelección y usted está ausente. Seguimos hablando con el señor JJ Rendón y sobre Colombia, donde también el presidente Uribe lo ha acusado en los últimos días. Ya regreso. Gracias. 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 Gracias.